Algunas veces me definen y a mí me gusta definirme. Yo soy peregrino, pero mucho más que de Santiago. Todo ser humano es peregrino. Desde que nacemos hasta que morimos, la vida es un propio peregrinar. Ir a Santiago está muy bien, pero ir a Santiago no es lo más importante. Lo más importante es peregrinar hacia tu interior y peregrinar al encuentro con la gente, con la naturaleza, con el medio ambiente que te rodea. Estamos en un sitio privilegiado geográficamente. La gente de la cocina está viendo los primeros que llegan. Cuando llegan se les ofrece un vaso de agua y galletas. De Toledo. De Toledo, muy bien. Muy bonito Toledo. Descansen un poco y se hace la ficha, la anotación. La persona que recibe les explica un poco la dinámica del albergue. A tal hora hay una reunión en las Salos Caminos, que es esta. Después la cena. Y después de la cena la gente que quiere puede ir a la ermita para ver esas pinturas con ese texto de Casaldáliga. En los 20 años que llevamos aquí de peregrinos hay una escala perfectamente uniforme, creciendo. No hay ningún salto brusco. Y dentro de esos 20 años hay por lo menos tres años jacobeos. Puede notarse algo. Aquí muy poco. Yo creo que donde más se nota es en el camino francés los cien últimos kilómetros. Porque hay mucha gente que tiene la ilusión de tener un documento que diga que has llegado peregrinando a Santiago de Compostela y para eso se requieren los cien últimos kilómetros. Normalmente en los albergues se tiene la tentación de considerarte alguien importante porque estás haciendo un servicio gratuito para los demás. Pero hay que descubrir que hay dos partes. El que da y el que recibe. Lo que más valoro del albergue y del paso peregrinos es lo que ellos me aportan a mí. Hay una gran red de alimentación que viene vía peregrinos. Buenos y malos. Porque también el malo te enseña. Gracias. 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 Gracias.